que no están con nuestro pueblo y que fueron cooptados por los ricos de este pueblo de Chihuahua. Los ricos son parte de la mafia del poder, no todos, reitero, hay gente que ha hecho su dinero de una manera honesta y estamos con ellos, lo que estamos en contra es que amasen grandes cantidades de dinero en la forma egoísta y vea al pueblo sumido en la miseria y en el desempleo. Quiero la vista.